Estamos muy bien, bueno, ¿qué nos podés decir de todos estos avatares, estos vaivenes que ha tenido el caso Suárez? ¿Qué pasa con el maestro? Dentro de un ratito va a practicar la selección celeste, tenemos entendido. Y Tabárez quería tener la definición de este caso para saber el equipo que iba a parar para enfrentar a Colombia. Y es lógico, Jorge, fíjate que el sábado juega por octavo de final de la Copa del Mundo y no sabe si puede contar con su principal figura o no, lo que es algo realmente increíble. En este momento se está llevando a cabo la reunión previa a la comunicación oficial de la determinación del Comité de Disciplina en Río de Janeiro sobre las 10 de la mañana. Supuestamente, o sea que entre unos 50 minutos, 40 minutos, se va a estar dando a conocer el fallo sobre esta situación. A ver, ayer temprano, sobre las 8 de la noche, algunos colegas, con información que habían recabado, algunos de Montevideo, otros de aquí de Brasil, habían publicado que a solo le iban a dar 4 partidos. También algunos colegas habían manejado desde Brasil que el fallo se iba a conocer anoche. Finalmente el fallo se conoce hoy. Nosotros sobre las 11 y 20 de la noche tomamos contacto con una noticia acerca de que es muy posible que la sanción sea solamente económica y que no revista suspensión para el Fútbol Internacional. Una advertencia y algún tipo de sanción económica. Esa es la información que recabamos nosotros. Sobre las 12 menos 10, así lo comunicamos en hora 25. Esperemos que esto que dijimos nosotros se confirme y no lo que decían algunos otros colegas. Claro. No podemos saber qué pasó desde las 12 de la noche de ayer hasta hoy, porque se reunieron de vuelta en la Comisión de Disciplina, si cambió algo o no. Pero esta versión que manejábamos nosotros sobre las 12 menos 10 de la noche se vincula de alguna manera, Jorge, yo no sé si tú pudiste leer hoy tenfield.com, la página de Tenfield, donde aparece un suelto, seguramente de Atilio Barrido o de algún otro colega, en donde, de alguna manera, el por qué podía ser más leve la sanción para Suárez. ¿Por qué? Porque el antecedente sí más real que hay de sanciones de oficio en la Copa del Mundo del año 94, que tú te acordás en el mundo de Estados Unidos, cuando jugaban España y Italia, que atacaba España por el sector derecho, un centro, van dos españoles a cabecear, el primero pasa la pelota, el segundo, que va por detrás, se cae en el área. El árbitro no pinta nada, no sanciona nada, la pelota se va afuera, pero resulta que cuando se levanta el español, todo con sangre, y Sanrique, el alcalde técnico de Barcelona, tenía fractura de caballete nasal. Pasotti, que el italiano le había propinado un codazo directamente sobre el rostro, que nadie vio, y nadie cobró nada. El video del VHS, en aquella época, se manda al comité de vida, a la conciencia disciplina, y hace 32 horas, la FIFA suspende por ocho partidos al italiano, por una agresión sin pelota sobre el español, y además porque no hubo sanción del árbitro. ¿Qué es lo que cambia de todo esto? Es que en esa oportunidad, no hubo un árbitro que sancionara, que cobrara falta. En el caso de Suárez, si es que hubo agresión de Suárez, el árbitro ve una falta y pita infracción. El árbitro declara después del partido, en el informe y en lo que le da la declaración a la comisión técnica, que él murió ninguna jugada irregular de Suárez. Es lógico que el árbitro diga esto, porque si él hubiera visto, si él termina el partido y dice sí, yo vi que aplicó un mordiscón Suárez, por decirlo de alguna manera, le van a decir por qué no lo echó. Entonces, los tres árbitros mexicanos se mantuvieron firmes en que ellos, el árbitro vio una falta de Suárez, le apitó como correspondía, pero que no vio ninguna irregularidad. El partido continuó, el jugador italiano continuó y el jugador uruguayo continuó sin ningún tipo de inconvenientes. Eso, si la FIFA ahora cambiara y sancionara a Suárez, estaría modificando un fallo del juez en cancha, lo que generaría un precedente de importancia. Porque una cosa es sancionar de oficio por una agresión que el árbitro no vio y no sancionó. Y otra cosa es modificar algo que el árbitro simio y que ya jugó en el momento. Me parece que por ahí pasa el matiz y de eso nos estamos agarrando todos nosotros para que dentro de 40 minutos o 30 minutos la FIFA anuncie que sea solo una función económica. Esperemos todos, ¿no? Ahí está. Jorge Muñoz pasando raya entonces. El gran argumento es que es muy peligroso actuar de oficio cuando dentro de la cancha quienes administran justicia ya han tomado decisiones. En este caso, o en otros casos, puede ser justa o no una sanción posterior. Pero también, utilizando el mismo argumento, mañana se puede torcer, digamos, muchos de los destinos de jugadores que actuaron en un partido. Por supuesto, yo me hacía una figura anoche pensando un poquito. Entra un jugador al área, pelota al movimiento, simula que recibe una agresión, que el árbitro compra, expulsa al supuestamente agredido, al que agrede, perdón, cobre a penal, convierte en gol en la selección, supuestamente, que recibió la infracción, y después la FIFA ve que no hubo ninguna infracción, que fue simulación y que no hubo por qué expulsar a nadie. Entonces, ¿qué hace ahí la FIFA? ¿Cambia? ¿Le retira la expulsión? ¿No ha valido el gol? Es imposible. El árbitro vio una falta y lo sancionó. Se pudo haber equivocado, como sucede habitualmente, como puede suceder normalmente, con un coche de un árbitro. En fin, me explico con el matiz de la diferencia. Y después, otro argumento de peso, y esto voy a decirlo, Jorge, que dentro de todos los hundidos políticos se han cambiado, todos los cuerpos neutrales. Coincide que el cuerpo neutral que está presente acá está encabezado por dos abogados penalistas muy conocidos, ¿no? El doctor Alejandro Valdi y el doctor Jorge Barrera. Sí. Pero además, está acá en Brasil, el de Ivana Valdés, que es el presidente, que tiene formación jurídica. Hay otros abogados, hay un funcionario administrativo que conoce muy bien el reglamento de toda la vida, el de la AOS, que también está acá. Y han colaborado en la defensa herida por Uruguay, de las 17 canillas que presentó Uruguay, ex-integrantes de cuerpos neutrales, y han colaborado en Montereo, que conoce muy bien la materia, y que también ha ayudado de Montereo. Ha participado mucha gente para elaborar la defensa. Se conocerá, saldrá bien, no saldrá bien, pero se ha estructurado un trabajo en equipo para llegar a resolver esta situación por parte de la... El otro que te iba a decir, el otro argumento es que no hubo denuncia, denuncia de nadie. Italia no lo denunció esto. ¿Y el jugador tampoco? No hubo un... Tampoco. ¿Qué va a denunciar el jugador, Jorge? Sí. Jorge, no hay ningún santo. Este es el presidente italiano. Vos mirá los videos de la carrera de este muchacho. Sí. Y él ha hecho mil veces peores que eso. Claro. ¿Qué va a denunciar? Lo que sí rompió código al mostrar algo que no tenía, que no se mostraba el hombro como que tenía algo, no tenía nada. Sí. Pero bueno, nadie denunció. Entonces, la FIFA actuó que fije directamente. Sin aparecer ninguna denuncia que en el 94 había una denuncia de España por la situación de Enrique. Claro. Una agresión que recibió de la compañía de Atasotis. Claro. Es otro argumento. Creo que de cualquier manera lo de los códigos de pronto, Jorge, es discutible porque es tratar de conseguir una ventaja deportiva dentro de la cancha. Terminó el partido y no dijo más nada, no habló con la prensa y se fue para Italia ni no hizo ninguna denuncia. Es decir, tal vez sea comprensible en ese momento que el jugador se haya comportado de esa manera. Ahora te voy a preguntar por la conferencia de prensa de ayer porque me dicen que Lugano no estuvo feliz en la conferencia de prensa. Pero Leandro tiene preguntas para hacerte que me parece que son muy importantes. Sí, Jorge, quería preguntarte porque introdujiste algo que no había escuchado hasta el momento y es lo de la sanción económica. ¿Puede Suárez ser sancionado pero solamente con una sanción económica y no deportiva? Sí, ¿Cómo te va, Leandro? Buen día. Mirá, le buscábamos una explicación. Atenti, voy a volver a lo mismo, Jorge, le damos a la audiencia. Estamos, no estamos hablando de una reunión de un tribunal de disciplina en la AUS en la calle de Guayabos que se juntan 6 o 7 abogados y algunos se le va a filtrar. Nosotros tenemos más conocimiento y podemos enterarnos. Estamos hablando de un tribunal que tiene a la fila que tiene un presidente de un vice de Singapur que tiene miembros curiosamente ni en Inglaterra ni en Italia ni en Brasil aunque sigue muchas filas colonias británicas dentro de ese órgano que tienen unos miembros sudamericanos de Paraguay de Venezuela a costa de Ecuador pero se mantuvieron en el margen de este tema. Quiero decir por las dificultades para conseguir información de lo que va a suceder adentro. O sea que podemos estar hablando nosotros sobre su puesto que después cuando se conozca no tiene nada que ver pero bueno luego como periodistas tenemos que investigar y buscar situaciones y es una buena que encontramos. En cuanto a la económica nosotros especulábamos hablando con los compañeros con Carleán con Filosi con Carvijo con Neto González con Goñi que la fundamentación en cuanto a una situación económica pasa por un gesto de no for play anti for play que la FIFA pueda funcionar económicamente porque el futbolista de Uruguay al entender de la FIFA pueda haber tenido un gesto de no for play y eso motive genere una advertencia para que nosotros repiten ese tipo de gestos y una función económica no cambiarla a la disciplinaria porque ahí sería modificar un paso de un árbitro dentro de una cancha. Bien. ¿Qué pasó con la conferencia de prensa? Aparentemente Lugano se enojó con un periodista de inglés en el día de ayer Lugano tomó la postura de capital de selección la selección está preocupada por ese tema hay nerviosismo por ese tema han habido pasos, golpes de todo tipo en el mundial y la fiscalmente lo dio la presión mundial que ejercen los medios en Gran Bretaña en Italia en Brasil ha motivado esta presión para la FIFA y esta reacción de la FIFA entonces allá en la conferencia de prensa el tema tal era de Gastón Ramírez y de Fischer-Suan los dos jugadores que actualmente van a la conferencia de prensa pero Lugano pidió poner la conferencia de prensa porque se enteró que había periodistas británicos Lugano apareció en la conferencia de prensa se presentó y bueno comenzó a hablar y bueno un periodista británico le pregunta a la situación de Suárez y ahí difícilmente molesta Lugano le dice ¿de qué te estás hablando? ¿qué incidencia? ¿de cuál? ¿de qué? son casi zapas que te estás preguntando que es raro ¿no? porque no me voy a hablar de la gran victoria de Uruguay a la victoria me voy a preguntar por lo de Suárez ¿qué tenés puestas pendientes con Suárez en la Premier League? ¿me hablás de incidencias en la Premier League? eso me dice Lugano después de los brasileños me dice Lugano pero me pone que tiene que seguir hablando de este tema ¿qué están buscando? ¿ventajas deportivas? porque si Lugano supera Colombia pueda enfrentarse en Fortaleza viernes cuatro con el ganador de Brasil Chile que probablemente sea de la victoria de Brasil están buscando ventajas deportivas ustedes me dijo Lugano asumiendo una defensa de su compañero Lugano después hubo unas manifestaciones también del doctor da Silveira ¿no? que estuvo en la conferencia de prensa que así me referencia al tema de por ejemplo cuando sobre estos mismos periodistas brasileños que también yo lo entiendo como palera lo entiendo ¿no? lo que Lugano decía sobre los ingleses vende diarias el tema de Suárez ponerlo en tapas suaves y una crítica o un colgado Suárez vende diario entonces uno entiende estas reacciones pero más que nada ha sido caso de Neymar que era tremendo golpe que era para Rojas lo sacan a Marilla y la FIFA no ha hecho oficio hay una planta de un jugador brasileño tremenda de capitán de la selección de Brasil de Savera a un jugador mexicano lo sacan a Marilla y lo expulsan y la FIFA no ha hecho oficio ni siquiera comete errores de todo tipo y color contra a favor de Brasil el partido inaugural y después le dieron un partido como cuarto a la victoria japonés entonces ¿cómo se mide eso? para un lado se mide para otro lado no se mide eso también es lo que se hacía referente a la campanita ¿cómo está el plantel en este sentido? ¿has podido hablar con alguno de ellos? me imagino que la situación debe ser muy conmovedora ¿no? sí, sí, sí hay preocupación hay distracción tenía que estar todo concentrado pensando en el partido de Montoya también seguramente en la figura de Uruguay y su principal jugador lo mismo hablábamos desde el principio Tavares tiene que elaborar la estrategia para jugar un sábado a las 5 de la tarde en Maracaná con Colombia y no sabe si puede contar con su principal figura o no claro Forlán probablemente ¿no? me imagino Fuerzo Forlán dependiendo del esquema que utilice Tavares es que se hacía la oportunidad para meter en cancha un delantero delantero de cada arquitectura como Álvaro Hernández por ejemplo bueno vamos a ver qué pasa Jorge estamos muy agradecidos por este informe que nos has realizado te deseo feliz viaje de Natal a Río de Janeiro vamos a ver si dentro de un ratito nos volvemos a conectar no sé si contigo o con tu colega Juan Carlos Yelza que también debe estar viajando a Río de Janeiro para nosotros ha sido y es muy valioso la información que cada mañana ustedes están entregando por lo tanto sumamente agradecidos y un abrazo muy grande un abrazo Jorge saludo Leandro a toda la gente por allá por hoy en toda la pinta seguramente los controles chau 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 muy bien y bueno esperemos que no salga Sanción para su esperemos que sea así hasta pronto